Hola a todos, vamos a hablar de la jueza del infierno, capítulo 9 y 10, voy a tratar de incluir ambos porque básicamente tienen mucho en común. En este capítulo lo que van a ver es un poco, por un lado se va a llamar Abael, lo otro es un poco las consecuencias también de la muerte de la detective que había oficiado de madre, digamos, que había adoptado a Dao. Creo que en términos generales estos dos capítulos funcionan como una especie de aclaración del lore, te van a contar un par de historias entre el capítulo 9 y el 10, algunas son del infierno, otras son de relaciones, por ejemplo te van a mostrar que el ángel que está ahí es Gabriel, y todas las veces que ha estado ayudando a personas de los capítulos, a las víctimas de los capítulos, quien las ayuda para que no mueran es justamente este ángel. Lo bueno es que lo hacen explícito y está esta dinámica ahora entre la jueza y el ángel en donde el ángel le dice, bueno, mira, como Dao ha decidido matar a alguien, aunque lo haya pensado yo no lo puedo proteger, y ahí te cuento un poco que acude a la casa de los padres de Dao porque la madre antes de morir había hecho una plegaria pidiendo de que no le pasara nada al hijo. Entonces, digamos, este ángel fue el responsable de que fuera adoptado indirectamente, pero bueno, bien, bien por ahí. Vemos de que básicamente la pelea que tienen, un inicio de pelea entre el ángel y la jueza, y el ángel da la impresión de que tiene más poder que la jueza, pero el tema es que, claro, como él no puede seguirlo protegiendo porque él pensó en matar a alguien, o está pensando en realidad en matar a alguien, y puede proteger a la gente buena. Entonces, le dice a la jueza que quede en ella, que quede en ella el protegerlo, ¿no? Después tenés toda la parte un poco más romántica, que creo que este capítulo está bastante plagado de esa parte. Acá sí perdieron el balance. Si bien pasan cosas como lo de Bael, que lo llaman, lo convocan o lo invocan, tenés también, bueno, este demonio, ¿no?, que está amenazando al demonio colaborador de la jueza para que, o chantajeando, ¿no? Y además aparece otro demonio a trabajar en la unidad de Dao, que te das cuenta la legua de que es un demonio y por qué está, ¿no? Básicamente es un ex, digamos, es un enemigo que tuvo la jueza en un momento y la van a seguir, y bueno, quiere matarla, básicamente. Entonces aceptó, digamos, aceptó el tema de matar a Dao para matar también a la jueza. La parte, digamos, de romance es media pesada, eso sí decirles. En estos dos capítulos cayó totalmente porque básicamente el foco, también es cierto, el foco de toda esta historia es la jueza transformándose en ser humano y teniendo que lidiar con emociones humanas. El problema es que lo hicieron tan a la bestia que básicamente el mayor problema es porque ya sería muy, ya directamente no lo esconde, la ven llorando, es cualquier cosa, ¿no? O sea, llegas a un punto en donde decís, bueno, ya con esto es demasiado, es demasiado evidente para que lo esconda, ¿no? Bueno, y bueno, tenemos también al final del capítulo como los propios compañeros de la central atacan a Dao. Hay un problema con Dao en este capítulo y es, está totalmente irreconocible a lo que era antes, o sea, es un cambio demasiado tocho lo que le hicieron. Es terrible, realmente es terrible, el colaborador este que tienen, bueno, no se sabe, y la, digamos, esta colaboradora que es de la, yo qué sé, policía secreta demoniaca, ya es muy evidente que la quiere joder, es raro que no se dé cuenta a ella que la están queriendo joder, es muy raro, pero bueno, el capítulo 9 termina básicamente con Dao borrando, digamos, una evidencia, ¿no? Y el colaborador, el que el otro detective trabaja con él, este nuevo que es un demonio, dice, no le vos borraste, bueno, ahora vas a hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, el chantaje, que decís, bueno, está, ya está, va a ir a full romance, ¿no? Pero eso se va a explicar un poco en el capítulo, en el próximo capítulo. Bueno, seguimos un poco con el tema de la profecía, ¿no? De, para el capítulo 10, ¿no? Continúa un poco lo que es, supongo que va a ser lo habitual en esta serie, si sigue, y es la relación entre un ángel y un demonio, que siguen peleándose, es como un especial video cómico para lo que va a venir más adelante. Se va a cerrar todo lo que se planteó al principio, ¿no? Se cree, por un lado, quién es el asesino serial este Jota, pero en realidad no lo es, no es él. Y empiezan a pensar de que puede ser Satán buscando volver a la vida. Y la búsqueda de Satán está terrible. O sea, no saben dónde es que está, no saben qué está haciendo, no saben, saben que está en un cuerpo, que es el requisito para estar en el mundo, digamos, en nuestro mundo. Y, bueno, y tenemos también un poco cómo este demonio intenta de que Dao sea pecador, para poder mandarlo al infierno también. Lo mejor de todo es la historia de la mujer esta religiosa que vive en esa villa, ¿no?, que tiene. ¿Por qué? Porque te va a contar cómo perdieron a su hijo por culpa de este asesino, y cómo esa mujer decidió quedarse en ese lugar para tratar de encontrarlo y preguntarle por qué. ¿Por qué le había arruinado la vida? Y te muestra cómo esta mujer perdió la fe en ese momento y cómo se perdió ante la tristeza. Es terrible. Realmente es una historia muy... Creo que es la mejor historia de hasta ahora. Primero porque el personaje te lo mostraba un súper mega religioso y después te muestra que era muy religioso y cuando pierde a su hijo, él pierde el mundo. Entonces es muy bueno. Realmente es muy bueno. La actuación es espectacular. Muy buena actriz, la verdad. Lo de Dao y la jueza va a seguir, sobre todo el décimo capítulo. Y van a encontrar al final, ¿no? Digamos que será... Gabriel termina ayudando al ayudante de la jueza y lo lleva a hablar con ella. Y le dice, mira que Dao está en peligro porque ayuda a tenerle una trampa, ¿no? Y claro, cuando ella está por matar a este tipo, al asesino, este supuesto asesino serial, no, dice que no. ¿Por qué dice que no? Bueno, dice que no porque no cree que él sea el asesino serial. Estuvo ahí pero no cree que sea el asesino serial. Se explica que Satán lo que quiere es como armar un cuerpo para poder quedarse porque el cuerpo que habita es humano y por ende va a morir. Y ya le dice a este colaborador que le tendieron una trampa a Dao y que, digamos, este otro demonio quiere matarla a ella y quiere matar a Dao. Ella termina yendo a buscar a Dao y, bueno, hay una pelea entre el demonio y Dao que obviamente Dao pierde, lo hace pelota y cuando lo va a matar aparece la jueza, ¿no? Y ahí se pone bueno porque tenemos la pelea entre dos demonios. Le plantea pelea, lo empala en un momento. La pelea está buena, me gustó. Hay una parte donde crea una ilusión que dije, bueno, Dao, Dao la ayuda a salir. Y, claro, sí, va y lo mata. Y el capítulo termina con este buen hombre queriendo matarlo cuando, a ver, está Dao y Kang hablando, que es la jueza, y de repente ve que el tipo no estaba muerto y está con la espada y él se da vuelta y ahí termina, ¿no? Como si lo hubiesen matado. Ahí creo que van a tener la imagen y, claro, ahí te van a mostrar un poco un resumen de todo lo que viste. El tono que van a tomar, creo que ahora va a quedar en este tono porque el único arco, me parece que importa ahora, es el arco de Satán. Y ya el tema de los demonios, a ver, la jueza sabe, ya tiene claro, que primero sus colaboradores demonios, todos están ya sufriendo lo que es la humanización, como ella, y ahora el Bael ya sabe que, digamos, mínimo la jueza es humana, se está humanizando, entonces yo no sé para qué querría volver la jueza en este momento para él. Seguramente se salve este tipo porque pueden tirar por el sacrificio original, que aparezca Gabriel, no al querer dar su vida para proteger a otra persona, que pueda entrar Gabriel, algo de eso, no sé por qué me parece. Porque esa química tiene pinta de que la van a querer seguir, ¿no? También te hacen una historia con dibujitos sobre el tema de, para volverte a contar lo de Satán. A ver, capítulos entretenidos no es lo mejor, a pesar de que tenés una lucha de dos demonios, no es lo mejor, muy buena la pelea, la verdad que me gustó, es entretenida esa parte, pero bueno, la parte, tiene mucha parte romántica este capítulo, ¿no? Y un bajón tremendo, creo que estiraron un poco estos capítulos, cosas que no sentí con los anteriores, capaz que es desarrollo por esto de la humanización, pero llegó un punto que decía, está, ya no podés esconderlo, o sea, por el principio que planteaste, te van a matar, para mandarte al infierno. Bueno, no, no es el caso, no sería el caso, digamos, en esto. No sé, ustedes coméntenme en qué es lo que opinan, si les gustó o no les gustó, yo a este capítulo le pondría un 6, me parece que está bien, para decirles, es un capítulo entretenido que tiene sus cosas. Pero bueno, déjenlo con pinta en la caja de comentarios, saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.